Tega del Malginato Para utilizar el apósito Tega del Malginato, realice la limpieza e irrigación de la herida y proteja los bordes de la piel circundante según los protocolos de su institución. Elija el tamaño del apósito de acuerdo al tamaño de la herida. Este es un apósito Tega del Malginato que he cortado de forma que se adapte al tamaño y forma de la herida. Ponga el apósito dentro de la lesión, evitando que sobrepase la piel sana. El apósito Tega del Malginato META puede ser usado en zonas con cavidades o bolsillos. Para introducirlo gentilmente, puede usar una pinza estéril. También puede rellenar una cavidad profunda como esta, introduciendo suavemente el apósito. Corte el exceso. Luego, cubra con el apósito secundario apropiado para el tipo de herida y cantidad de exudado. En este caso, usaré el apósito Tega del Malginato META. El apósito Tega del Malginato puede ser removido fácilmente levantándolo. Si lo requiere, puede humedecerlo con solución fisiológica.